Pues, ayer fueron las primarias en Michigan, pero hay, pues, río revuelto, diría yo, con el tema de las elecciones en los Estados Unidos. ¿Cómo ponerlo en su correcta perspectiva? Con el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, maestro en políticas públicas, catedrático de la Escuela de Derecho y Gobierno de Pacífica Universidad. Gonzalo, ¿cómo estás? Muy buenos días. David, muy buenos días. ¿Cómo estás tú? Saludo a todo tu amable auditorio. Muchísimas gracias. Pues, ya sabes, sufriendo el tráfico, el congestionamiento, baches, bueno, ya te la sabes tú también todos los días. Sí, está horrible. Pero, oye, mientras tanto, fíjate que me resultó bastante confuso entender lo que sucedió en las primarias presidenciales de Michigan, porque me da la sensación, pero tú nos explicarás bien a bien cómo va este tema de las elecciones, de este proceso electoral en los Estados Unidos, porque aunque, pues, gana Trump en su partido y Joe Biden en los otros, vi que había mucho de este voto en esas primarias de gente que no está contenta y que, como dijéramos acá en México, anuló su voto, aunque ya la forma es distinta. O sea, si hubo reclamos, me da la sensación para ambos, severos. Sí, David. Bueno, lo que vimos el día de ayer, pues, fue la primaria, tanto para el Partido Republicano, para el Partido Demócrata, de este, en el estado de Michigan. Un estado clave es el de los estados que están en el corazón del, de los estados que van a decidir la elección. Hay un puñado de estados que van a decidir la elección ya, está muy claro. Está Michigan, que no debería de serlo, pero bueno, está en juego Michigan, está en juego Wisconsin, Arizona, Nevada, Georgia, que yo creo que no tanto, y a lo mejor Carolina del Norte y algún otro que se esté. Realmente, en esos estados, y los problemas que aquejan a esos estados son los que se van a enfocar mayormente los candidatos en su mensaje conforme pasen las semanas y se afile el discurso hacia la elección presidencial. En el estado de Michigan, David, es el estado que tiene la mayor cantidad de población musulmana. Entonces, este problema de la población, el presidente Biden le ganó a Trump por ciento cincuenta mil votos, el estado de Michigan, Trump se lo ganó a Hillary Clinton por diez mil votos. No es poca cosa, son, no sé, ahorita, y creo que iba medio millón de votos a favor de Biden, y cien mil votos, más o menos creo, era la cuenta de votos uncomerite, que son votos dentro de la contienda demócrata, pero que votan en manera de protesta. Y la protesta, David, que este quince por ciento de los partidarios de Joe Biden que hicieron este voto protesta, están haciéndolo porque quieren que el presidente Biden se pronuncie en contra de la guerra en Israel. Él, ¿no?, ya es un llamado político de toda esta población a que él diga que debe de parar un cese, debe de haber un cese en fuego. No es poca cosa que hace dos días fue a un programa de televisión nocturna, y ahí a bote pronto antes o después de haber grabado ahí tomándose un conito de nieve con el conductor, pues obviamente le preguntaron qué opinaba y dijo que él pensaba que para el fin de semana, este fin de semana, iba a haber un cese temporal, intercambio de presos, etc. Entonces, algo hay una correlación con el punto. Está claro, David, que una parte del electorado demócrata, sobre todo los jóvenes que forman esta coalición de votantes que podrían llevar a Joe Biden a repetir, no está contento por el tema de la guerra en la frontera con Gaza. Entonces, ese es todo el problema de ayer del voto en protesta. Oye, y es que ha estado muy interesante el contexto, no solamente del de la guerra en la frontera de Gaza, sino también, pues estaba escuchando al gobernador de California, Kevin Newsom y a otros demócratas que evidentemente están a favor de Biden, pero me hizo recordar lo que nos habías dicho en sesiones pasadas, porque parte de lo que nos habías comentado es que había buenos avances en materia de economía con la administración Biden, pero que no lo habían sabido comunicar. Y creo que volvió a la palestra, pero aunque tienen un poquito más control respecto a la comunicación de esas temáticas, pues evidentemente van a seguir llegando otros temas como este, uno tras otro, de que sean las elecciones. Mira, David, yo la verdad veo que ha ido mejorando despacito el presidente Biden, no ha estado en campaña, me pareció extraordinaria su aparición en este programa nocturno, donde lo entrevistaron, y pues obviamente él resaltó, pues dijo, pues sí, digo, si lo que mayormente les preocupa por lo que no quieren votar por mí es porque estoy viejo, pues no puedo esconder el hecho de que sea viejo, que se me va la memoria. Y dijo, en broma, a mi rival se le olvidaste el nombre de su esposa. Entonces dice, no, no me pueden juzgar por eso. Digo, yo soy una persona que tiene mucha experiencia, que con la edad también he adquirido esta sapiencia, ¿no? La palabra wisdom la dijo como diez veces ahí en quince minutos, que quiere decir, este, pues, no es experiencia, es otra, es otra manera de definir, es una persona que conoce y sabe mucho, creo que en materia de reformas, la de infraestructura, la reforma de los chips, la reforma al tema de salud, creo que ha hecho más este presidente que varios de los presidentes anteriores, más de quince millones de trabajos nuevos, es más que cualquiera de los presidentes anteriores, David. El tema es la inflación, y como dices tú, Gavin Newsom ha sido, creo que es su mejor porrista del presidente Biden, porque es el demócrata que tiene el discurso más afilado, sabe defender lo que sí se ha hecho, porque pareciera que los demócratas están escudriñados en el tema de que está viejo, senil, y se le va la onda, ¿no? Es que ese es realmente el punto, porque pues no se le ha demostrado corrupción, se le ha demostrado que es un presidente que ha sacado reformas bipartidistas, ¿no? Y que ha cumplido esta parte que dijo, voy a tratar de que el país ya no esté dividido. Creo que va, falta mucho, David, faltan ocho meses, todavía nueve meses, un poquito menos de nueve meses, pero más o menos así se va definiendo el electorado, el electorado de Joe Biden es este electorado. Por el lado de Donald Trump, David, pues lo vemos también un electorado que va dominando, sin lugar a dudas va a ser el candidato, Nikki Haley ha sido arrasada en todas, pero es un porcentaje del electorado que yo no estoy muy seguro, David, si son republicanos los que están votando por Nikki Haley, o son los independientes, las mujeres de los suburbios que claramente están con Joe Biden, o sea, este es el demográfico que más le duele a Donald Trump. Ahora con el tema este en Alabama, David, de los, no es inseminación, del tema de los, de los, pues de las, sí, es una inseminación artificial, que le llaman, ¿no? Este, que la corte ya dijo que sí es una vida y que se tiene que regular este discurso del tema del aborto, le favorece muchísimo los derechos reproductivos de la mujer, vaya, para no meterme en camisa de once varas, este, le favorece mucho al presidente Biden. Entonces, vamos a ver, David, quién saca a votar a sus cuales, por lo pronto el presidente Biden ya se dio cuenta que si no resuelve él o el, o Estados Unidos, o él no define una postura más estricta en contra ya del ataque, en contra del, de terminar con tanta violencia en la franja con Gaza, el electorado se lo va a castigar en noviembre. Entonces, aquí, ahora sí que esta es la, la enseñanza del día de ayer, ¿no? Sí, y es que están, para quienes a lo mejor no, no conocen mucho el tema, están buscando en algunos estados criminalizar la fertilización in vitro en tanto… La fertilización in vitro, perdón. Ajá, que, que, y para lograrla, pues, se hacen varios intentos, a lo mejor intentan fertilizar cinco, diez o quince ocasiones, y cuando uno se logra, los otros son destruidos, y entonces están, están queriendo, pues, insertar esta idea de que eso es asesinato, que… Eso es que es un aborto también. Que también es un aborto. Ajá. Eso es, sí, sí, hablamos de que la Suprema Corte despenalizó, o digamos, le dio para atrás al, al caso Roe versus Wade, que era el, era la resolución que daba pie a que hubiera, que hubiera regulada la interrupción del embarazo en Estados Unidos, y que ahora se lo dejó a los estados, ¿no? Este, este tema es un tema que también creo que le va a ayudar muchísimo a los demócratas, porque es una bandera por la que las mujeres, sobre todo, de los suburbios, de las ciudades grandes, se identifican, y es una parte del electorado gigante, David. Entonces, ahí vamos viendo temas, pero por lo pronto Biden tiene que poner atención en el tema este del, del, del tema del Medio Oeste, allá, el pleito que, desgraciadamente, pues, pues no es un pleito de Estados Unidos, pero pues ahora sí que los invitan, o se invitan, y los norteamericanos, y estos, partes de la coalición demócrata, ¿no?, están en contra, quieren que su presidente ya define una postura de paz, ¿no?, o de cese al fuego, este, por lo menos que debe ser su postura, y si no, pues le van a pasar la factura. Oye, y, y en el minutito, nos quedan uno o dos minutitos, alcanzamos a comentar, aunque sea brevemente, Gonzalo, el tema de la frontera, porque también es un, es uno que está cobrando, pues, este, espacios, que, que se está, que se está mediatizando mucho, incluso, pues, tanto Trump como Biden traen agenda en la materia, Trump viene a, bueno, va a la frontera de Texas, eh, para reunirse con la patria fronteriza, y finalmente, es otro de los grandes temas que, que se van a discutir, ¿no? Pero es un tema, un gran tema, David, digo, ahorita, es, es el tema, sobre todo, porque son estados, Arizona, Texas, que son estados donde, aparentemente, va a aparecer en la boleta, eh, Kennedy Jr., ¿no?, que luego lo, la otra semana lo platicamos, y cómo esto le va, puede afectar o beneficiar a Trump y a Biden en noviembre, pero, este, son estados, tanto como California, pero son estados que son gobernados por republicanos, y donde la política ya es, por favor, cese al catch and release, cese al flujo de, de personas de México hacia Estados Unidos, de manera, este, exagerada, como está sucediendo, el presidente Biden presentó una propuesta bipartidista, que ya fue aprobada en el Senado, y en la Cámara Baja, porque Donald Trump le está dando órdenes, ahí a sus dos, tres representantes la tienen detenida, Biden va a ir a decir, yo ya presenté la propuesta, y los republicanos no me quieren apoyar, y seguramente Trump va a decir, Biden pudo haber hecho algo en estos tres años, y no ha hecho nada, entonces, ahora sí que se parece como a unas reformas electorales, en otro país que tú y yo vivimos, donde nada más el punto es para que la gente se distraiga en espejitos, entonces, sí es importante entender, si hay una postura ya bipartidista en el Senado, donde sí se le refuerza al bordo, que yo te lo dije hace dos semanas, es difícil para un demócrata tomar estas medidas, pero es prácticamente dos de cada tres norteamericanos están a favor de reforzar ya la frontera por temas de crimen y por temas relacionados con el narco y con el fentanillo, David. Ya es un tema que ha hecho crisis en todos los partidos y segmentos de la población norteamericana. Gonzalo, como siempre, te agradezco enormemente, un abrazo y nos escuchamos pronto, mientras tanto, excelente miércoles, buen día. Gracias, David, excelente miércoles a ti y a todo, a todo y a todo. Es el maestro Gonzalo Manrique Ábalos, pues actualizándonos como esto del proceso electoral en los Estados Unidos, y las temáticas principales que hay, por un lado, con Joe Biden y por otro lado, pues con Donald Trump y, bueno, pues Nikki Haley, aunque prácticamente, pues ya estaría fuera de la contienda, aunque se mantiene por lo pronto en ella, entre otros temas que sin duda son importantes discutirlos.